Aquí nos encontramos reunidos, Casanare, Norte de Santander, Bogotá, Pizarra Digital en Pleno y Educate para Educar, Un Desayuno de Trabajo, la doctora Olga Lee. Y nos encontramos aquí para invitarlos. En la próxima semana ya estaremos en la ciudad de Cali. Vamos a ir exclusivamente para la organización educativa Tenorio Herrera. Estaremos con la Fundación Tenorio Herrera y sus tres colegios Cali, Palmira, invitados por Luis Carlos Tenorio Herrera. Vamos a dictar unas capacitaciones docentes, vamos a intervenir padres de familia y estaremos allá para poder hacer un trabajo de sinapsis bien interesante en términos de legislación educativa. Un abrazo, muchas bendiciones y los esperamos.